Caballeros, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo están? Bien, hemos participado el fin de semana pasado en un evento de dos días en el que se incluyó también un seminario internacional y tuvimos también un pequeño encuentro con la federación donde participamos también con los chicos en una clase abierta. Y bueno, a lo que vinimos a hablar fue la participación nuestra del sudamericano. Bueno, nosotros estamos dentro del grupo, el equipo argentino de la UUKAY. Si bien el bloque sudamericano está conformado por seis países, bueno, participaron todos. Nosotros en nuestras categorías, bueno, tuvimos la suerte de llegar a las finales, semifinal y final, y lograr medallas de bronce y oro. Excelente, muy bien, qué lindo. Perfecto. ¿Por quién comienzo? ¿Nombre y apellido? Ah, Julián Contreras. Bueno, Julián, contanos precisamente, ¿en qué categoría has participado? Yo participé en una... Niño de 12 a 13 años. Niños de 12 a 13 años. Sí. Bien. Bueno, ¿rivales firmes, duros? Sí, me costó ganar. ¿Te costó ganar? Sí, sí. ¿Pero es tu primer certamen o has tenido la posibilidad de participar antes? No, este era mi primer sudamericano y estaba un poco nervioso. ¿Pero se ganó? Sí. Bien. O sea que lo bueno para destacar en tu caso es que los nervios no te jugaron en contra, que superaste a esos rivales muy bien. Sí. La verdad es que... No, no. No lo puedo creer. No lo puede creer. Todavía estás sorprendido. Sí, sorprendido. Bien. ¿Cuánto hace que practicas karate? Y yo empecé el año pasado, en 2021, porque me quedaba cerca el rey y quise aprender. Bien. Bueno, ¿y en tu caso, Lautaro? Sí, fue mi primer sudamericano. Había competido anteriormente, pero fue uno de los más importantes en este caso. Y fue difícil, pero salimos bien, por así decirlo. Bien. Quedamos en tercero. Es un logro importante y fue complicado, pero valió la pena. Bien. ¿También rivales duros, firmes? Sí, sí. Complicado. Los brasileños son duros. Pero todo lindo. Fue linda la experiencia. Ganamos mucho fogueo. Y eso es lo importante. Bien. Te voy a pedir, si estamos en vivo, si podemos bajar desde arriba el micrófono un poquito para vos. Si no, ya lo acomodo yo. Porque quiero que se te vea bien la cara, porque el micrófono te estaba tapando la cara. ¿Cuánto hace que practicas karate? Y ya van a ser cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. Tiempo ya. Sí, bastante. Bien. Profe, el nivel, como dicen los alumnos. Muy bueno, muy bueno. La verdad que fue un evento importante. Nosotros hemos estado participando todo el año en eventos de la Federación Argentina de Karate, donde hemos podido concurrir a las nacionales, donde está el mayor nivel de competencia. Si bien también tenemos torneos de la Liga Mendozina, provinciales, regionales, tratamos de asistir a todos para que, como dijo Lautaro recién, tengamos mayor fogueo. Entonces, cuando se presenta un evento de esta magnitud, podamos presentar chicos que tengan mayor nivel. En este caso, bueno, Julián fue el primero de entrar a nosotros tres. Yo, como le digo, fue un empujón que nos dio a nosotros dos de verlo ganar y gritar ahí con toda la alegación, porque fue una final muy cerrada la que tuvo, porque empatan, y fue por decisión de bandera. Y también la semifinal fue muy, por decirlo muy rica, porque iba ganando cómodo y en el último segundo pone, marca una técnica que varía tres puntos y pasó siete a, creo que a uno o dos, no me acuerdo. Una ventaja, una diferencia amplia y ya ganó con eso para pasar a la final. Y la verdad que los chicos han entrenado mucho, tienen un baraje técnico hermoso, y pudieron mostrar mucho eso. Y en el caso de Lautaro, venía muy bien, era una final cantada él con Brasil, Argentina-Brasil. Y en el medio, bueno, en la semifinal, en un encontronazo, se accidenta, bueno, llegó el primero, le golpea la nariz al otro chico de Chile, y bueno, lamentablemente no pudo continuar. Y el reglamento dice que al dejar la capacidad cero del oponente, automáticamente, bueno, no puede continuar él, y el otro también es calificado en la otra ronda. Así que, es como digo, es una final ganada de parte de Brasil, sin competir, igual que el segundo puesto o el tercero. Entonces, yo le digo a él que se va a volver a enfrentar y va a poder ganar, porque tiene el nivel para poder hacerlo. Así que, pero de todo el roce, los combates que hicieron los chicos mostraron una, brillaron. Bien, ¿esto fue en Maipú? Sí, se hizo en el Riboski, en Maipú. Este, tuvo dos días, en el cual el primer día fue todo competencia, y el segundo seminario, en el cual se hizo, en el primer bloque, se hicieron los representantes de la escuela de cada país, dando la parte técnica. Y en el segundo bloque lo dio el presidente de nuestra escuela desde Japón, vía streaming. Bien, ¿cómo es el nombre de la escuela? Goyukai Karateo. Bien, ¿dónde se encuentra aquí en San Rafael la escuela? Aquí estamos dando clases en mi academia, en el Emilio Civil, y en el 1044, también se está dando en la escuela municipal, en el SIU y en la escuela del Cerrito. En el Poliportivo número 3, también tenemos otra escuela municipal ahí. Bien, ¿y qué horarios y días funciona? En los que hay rama caída también tenemos otra escuela. Ah, bien. Así que hemos crecido bastante. ¿Rama caída del Cerrito y en el SIU? Ajá, en el rama caída estamos en el SUM municipal. Creo que era martes y jueves, no me acuerdo el horario. Pero los demás días estamos a partir de las 5 de la tarde en el SIU hasta las 7, en el Cerrito de las 5 y media a 6 y media, martes y jueves. En el SIU era lunes, miércoles y viernes. Y mi academia de lunes a sábado, veamos pues que he dicho, lunes a viernes. Los días sábados tenemos una clase donde entrenan solamente los competidores que viajan a torneos. Bien, ¿y cuántos competidores están preparados para afrontar torneos? Dependiendo del evento son los chicos que van, ¿no? Por ejemplo, en este estaban preparados ellos dos y yo. Pero estamos trabajando con alrededor de 20, 30 chicos que están dedicados a la competencia. Los demás alumnos no. Entonces se van tomando chicos de todos los lugares donde se da clases. Ah, me faltó un lugar también la 25 de mayo en el gimnasio, ahí también tenemos otra escuela de karate. Y se van tomando los chicos y bueno, se van preparando para si son un juego de vita, jugos amartinianos, en este caso en la provincia, o si es un nacional, si es un torneo de liga de ranking, o un torneo de liga no ranking, dependiendo, ¿no? Entonces va viajando diferentes grupos. Cuando son torneos grandes, donde se puede llevar todo el equipo completo, bueno, viajan todos. Pero si no, va dependiendo. En el caso del ranking son ellos dos y bueno, Valentina Romera, que nos acompañó también, está dentro del equipo en la parte de ranking, ¿no? Después de la parte no ranking, son la mayoría, son todos los chicos que van nivelándose para pasar a la ranking. Bien, muy bueno y destacado el resultado que han tenido. ¿Con ganas de otro sudamericano más? Sí, demasiado. ¿Te gustó mucho? Sí, un montón. Y ver si en el otro sudamericano puedo quedar primero o segundo. Bien, ¿cuándo es el próximo compromiso? El próximo compromiso, en este caso, de este tipo de sudamericanos, posiblemente es el año que viene en Uruguay o en Brasil, todavía no está definido. Lo que sí tenemos ahora en noviembre en el Senar, un evento, el torneo Clasura de la Federación Argentina de Karate. Así que estamos buscando, recabando fondos para poder viajar. La idea es llevar no solamente ellos dos, sino a un grupito de seis competidores. ¿Cuándo es? El 24 de noviembre, si no me equivoco. Y la idea es, bueno, buscamos siempre sponsor que nos acompañe. La verdad es que ellos a nivel nacional están dentro de los podios también. Eso es importante que lo sepan, que están compitiendo a nivel nacional. Y siempre, bueno, en esos casos van sumando puntos para ser preseleccionados. Y la idea es que ellos lleguen a ese nivel y, bueno, empiecen a trabajar en el circuito quedando seleccionados en el circuito sudamericano. Perfecto. Bien. Vos, en tu caso, Lautaro, también has quedado con ganas de más. Sí. Con más ganas de conseguir más experiencia, más fogueo para, a futuro, estar en, qué sé yo, en selección argentina, o algo así, apuntar algo grande. Claro. Me gustaría mucho y con la ayuda del profesor y mis compañeros que me ayudan a entrenar hemos salido adelante y ha sido lindo el recorrido. Bien. ¿Cómo son los, los vamos a evaluar acá públicamente, los alumnos que hoy acompañan al profe Jorge Adrián Rueda? Yo siempre destaco mucho la humildad que tiene, ¿no? Porque con eso muestra todo lo que venimos trabajando, lo hacen con lo más bajito, ¿no? Entonces los chicos logran tener esas experiencias y ese reconocimiento por sus padres, ¿no? Porque es muy lindo verlos que lleguen a sus logros, que no se les suba el ego, que eso es lo más importante, ¿no? Un deportista con un ego alto no es bueno. Entonces esa humildad que brilla en ellos, ya desde la casa, con el apoyo de los papás, también es increíble, ¿no? Y entonces eso habla mucho de ellos, igual los entrenadores, los seleccionarios los van viendo, los van conociendo y cuando los tratan los ven, se hacen muy queridos, ¿no? Julián, estás en la escuela, ¿verdad? ¿A qué grado cursás? Yo estoy en séptimo de la escuela Ixavi Espinola. Bien. ¿Y cómo va la escuela? ¿Tan bien como el karate? Y en la escuela hoy más o menos. Más o menos. Pero vas a estar bien, ¿verdad? Sí, creería que sí. Ahora, si te pregunto que con el karate vas a estar bien, me vas a decir que sí, seguro, con seguridad. Sí, segurísimo. ¿Practicas alguna otra disciplina deportiva? Y mucho antes de practicar el karate, yo jugaba al fútbol en Huracán. Bien. ¿Y lo dejaste? Sí. Bien. ¿Te gusta el karate? Sí, demasiado. Demasiado te gusta. Está. Bien. Perfecto. ¿En tu caso estudiás, Lautaro? Sí, quedé en quinto de la secundaria. ¿Cómo quedaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿No pasaste? Claro que nada. Lo voy a terminar, sí, pero quedé en quinto. Bien. 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 ¿Y cuándo lo vas a terminar? ¿El año que viene? Probablemente. Bien. ¿Practicas algún otro deporte? No. Karate nada más. ¿Por qué? La elección del karate nada más. Y porque me gusta mucho. Es algo entretenido, algo que nos ayuda físicamente y mental también. Es un deporte lindo y también conocemos a mucha gente. Es algo amplio cuando viajamos y todo eso. Es algo muy lindo. Qué bueno. Muchos alumnos en la escuela. He notado que ha crecido mucho el karate. Sí. Sí, sí, sí. Contamos con alrededor de 60 chicos trabajando. Se va subiendo gente siempre ahí preguntando todos por las clases. Van, participan, prueban. Y es como le digo siempre. Me dicen, no, vamos a mirar. No, prueben. Prueben porque realmente lo que es hacer la clase, la práctica, no es lo mismo que mirar. Sentarse a mirar. Uh, mirá qué bien que haces. Bastante delante del pie. Bueno, la idea siempre es que prueben y lo logren. Y eso es lo que termina gustando para que los chicos se queden. Pero sí, tenemos una linda cantidad de chicos en la escuela. Bien, buenísimo. Bueno, profe, ¿quiere agregar algo más de este sudamericano? Y bueno, esperemos que el próximo podamos repetir esta hazaña, ¿no? Y lo que haya quedado afuera, logremos traer todos una medalla. En mi caso, bueno, también estuvo muy lindo la experiencia. Y bueno, competir, yo no había competido mucho este año, me dediqué mucho más a ellos. Trabajar con ellos, entrenarlos. Me corrí en la parte de competencia mía. Y ellos, bueno, me apoyaron. Me decí en último momento entrar. Pruebamente, obvio, que es un evento en el que hay que ir entrenado. Y bueno, me tocó salir bien. Así que, de por sí, bueno, también muchas felicitaciones de todos los entrenadores por lo que hicieron ellos dos. Y también de la gente importante de la escuela, que estuvieron observando los combates de los tres. Muchas felicitaciones, ¿no? Y eso para mí fue más, ese reconocimiento fue mucho más que por ahí salir primero, ¿no? Pero el trabajo que hacemos es mucho. Yo les digo, yo cuando él gana, me cae la ficha en los 10 minutos y empiezo a llorar. Porque estaba muy emocionado. Y él vino, me abrazó. Y son tantas horas que tenemos juntos entrenando que lograr esto fue algo enorme. Entonces le ponemos todas las fichas. Porque además de ellos dos, detrás de ellos viene un montón de chicos que tienen buen nivel. Y se trabaja con cada uno, ¿no? Para que cuando se presenten, logren hacer un buen trabajo. Y si no sabe cómo está planificado, que traigan ese FOB, esa experiencia para mejorar en el otro evento. Porque eso es importante. Que también, no todo es ganar. A veces se pierde. Y uno de perder, aprende. Aprende a mejorar. Entonces esas experiencias son buenas. Así que bueno, nada más. Nada más para agregar. Bueno. ¿Algún saludo, chicos? Y yo le quiero mandar un saludo a mi familia. Porque ellos me apoyaron en esto. Y se los quiero agradecer. Y al profe que me entrenó para el sudamericano. Excelente. Yo también. Saludar a mi familia. Que los quiero mucho a todos. A mi novia que está acá afuera. Y a mi profesor. A agradecerle. A mis compañeros también por el apoyo enorme que nos dieron. Y a todos mis amigos. Espero que estén escuchando, obviamente. No importa. Si no te están escuchando, esta nota después la encuentran en todas nuestras redes sociales. Y te van a tener que ver y escuchar. Ah, genial. Genial. Vas a compartir la nota con todos ellos. Sí, obviamente. Bien. Bueno, profe, ¿algo más? Y agradecerle a los papás todo el apoyo que nos dan, la ayuda, la confianza que tienen nosotros en entrenarnos a los chicos para que logremos estas cosas. Que el karate es un deporte hermoso también. Tiene bastante, por decirte de nuevo, y siempre te lo repito, ¿no? Y por ahí te encuentras con gente y dicen, no, que el karate no es un deporte, es un estilo de vida. Sí, es todo. Todo, todo, todo. Todo ayuda a mejorar la calidad de vida de cada uno. Y eso es lo que importa. Que uno se sienta bien haciendo esto. A la Municipalidad de San Rafael también, que siempre nos ayuda. Y bueno, esperemos contar con más apoyo de los comerciantes, que eso es importante. Que estos chicos que llegan a un seleccionado puedan viajar a cada evento. Muchas gracias a los tres por la visita en el día de hoy. Y felicitaciones, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Bueno, Jorge, Adrián Rueda, el profe, Lautaro Bellido, Julián Sepúlveda, nos acompañaron hoy. Participaron del Campeonato Sudamericano de Karate. Destacada actuación, logrando muy buenos resultados. Con ellos estuvimos hablando en el aire de Dial Radio TV.